Pechuga de pollo, una más fácil que la otra, una más rica que la otra. Me encanta la pechuga de pollo. Sí, es muy rica. Eso es un salteadito de espinaca así con ajo, manteca, queso crema. ¡Qué rico! Sí, riquísimo. La cortás así a la pechuga de pollo, le pones eso por ahí. ¡Qué original! Me gusta, nunca la haces así. Te va a gustar, te va a gustar. Un poquito de queso rallado, nuez. Esto tiene tomate seco, un poquito de queso y albahaca. Caprese, me encanta, caprese, me encanta. No es muy original, pero me encanta. Esta es mi favorita. Tiene sal, pimienta, azúcar negra, no le tengas miedo. No me gusta lo agridulce. Un poquito de ketchup y la envolvés en panceta. Queda espectacular, pero no me gusta lo agridulce, no importa. Cebolla morada, provenzal así, ajo y perejil. Un poquito de pan rallado para que quede dorada. Espectacular. Esa sí me gusta, eh. Provenzal me gusta. Mira qué es eso. Riquísimo, riquísimo. Che, te queda húmeda. Sí, 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 queda húmeda, queda buena. Me encanta, graba. Un, dos, tres, cuatro. Esta torta de chocolate lleva lenteja, lleva lenteja. La hizo Paulina cocina. Lleva lenteja, lleva lenteja. Lleva mucha menos harina porque lleva lenteja, lleva lenteja. Y no lleva margarina. Lleva lenteja, lleva lenteja. Esta torta de chocolate lleva lenteja, lleva lenteja. La hizo Paulina cocina. Lleva lenteja, lleva lenteja. Esta torta es riquísima aunque lleve lenteja, lleve lenteja. Che, ¿se le siente el gusto a lenteja? No, 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 no se le siente para nada. Aposta. Pero lleva lenteja, lleva lenteja. Los pibitos se comen todo aunque lleve lenteja, lleve lenteja. Y Paulina está contenta porque enchufa lenteja, enchufa lenteja. Lleva lenteja, lleva lenteja, lleva lenteja. El vegano contento, el celíaco contento, todos contentos, todos contentos. El crudívoro contento, el paleo contento, y todos contentos con mis tortitas de arroz. Se remoja la noche, se tritura en crudo, se hace así de fácil y todos contentos. El vegano contento, el celíaco contento, el paleo contento con mis tortitas de arroz. Vamos, sí, todos contentos, todos contentos, todos contentos con mis tortitas de arroz. Antes que nada, me encantaría haber encontrado una palabra mejor que culos de frasco, pero no la encuentro. Eso es el final de un frasquito de anchoas, le pongo queso crema, puede ser mayonesa, un poquito de vinagre, y ahí, lo cierro y dale que te dale, te lo bato así, y esto lo hago con el culo de todos los frascos que te puedas imaginar. Bato que te bato que te bato, y una vez que te bato que te bato, mucho estoy batiendo, che, ah, esta parte venía, ahí está, una vinagreta, te sobra un poquito más y lo guardas en la heladera, te dura un montón, mirá que lindo, una vinagreta hermosa, eh. Bueno, vamos a hacer unas hamburguesas de lentejas espectaculares, qué rico hamburguesa de lentejas, re sano, sí, re sano. Aplasto las lentejas con pizza puré porque me gusta que queden pedacitos, zanahoria rallada, tomate seco, qué rico, súper sano. Sano, sí, está buenísimo. Cebolla de verdeo, cebolla común, la salteo un poquitito. ¿Por qué la saltea así crudo? La comida cruda es mejor, viste. Bueno, yo la salteo. Sal, pimienta, le pongo una clara. ¿Con qué se puede reemplazar la clara? Porque yo no como huevo. Como, después te digo, forman las hamburguesas y una vez que las tenés, las podés cocinar en una plancha o si no, en una sartén con un poquitito de aceite. Con aceite no, viste, porque después me cae mal, como que no, no es sano, viste. Bueno, sí, me va a hacer la plancha, no pasa nada. Ahí tenés el pan. ¿El pan con qué lo puedo reemplazar? Pues yo no estoy comiendo harinas en este momento. La mayonesa también me gusta. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Esto es tarta de frutillas, que es perfecta para aprovechar cuando están baratas las frutillas. Esto es manteca, esto es azúcar, esto es huevo, esto es ralladura de limón y esto es harina. Yo parezco un robot, pero no lo soy. Esta es la masa, es muy importante dejarla reposar. Lo que vamos a hacer ahora está en la unidad que viene, no en esta. Están los apuntes abajo en fotocopias y es la crema pastelera al microondas que se hace en 3 minutos y que todavía no entendemos cómo alguien la hace de otra manera porque el paradigma cambió. Esto es crema chantilly y se mezcla con crema pastelera y se llama crema diplomata. Por eso estoy haciendo esto como una clase porque Paulina Cocina es un programa con mensajes subliminales permanentes interesantísimos. Ya cociné la cosita de la tarta, le pongo la crema, le pongo la frutilla, le pongo gelatina y así me llevo a la heladera. Les digo, antes de comerla les pido por favor que lean para la clase que viene porque si no yo no puedo dar la clase. Es como, de verdad lean, son 4 hojas nada más chicos. Sin repetir y sin soplar cosas que se pueden hacer con pan del día anterior. Pan rallado para milanesas, frutons para la ensalada, tostada francesa, estrata que es como budín de pan pero salado, migas extremeñas, tostadas saborizadas, pan con tomate, budín de pan, torrejas y mini piscetas, truchas pero mini piscetas. Te voy a enseñar a hacer estas tortitas de desayuno o merienda sin nada azúcar, huevo, una piquita de sal, batiz, harina integral, harina común, batiz, batiz, batiz y cuando está todo junto chorritín de leche y empezás a mezclar hasta que quede bien unido. Esencia de vainilla, endulzante, tiki tiki y un poquito de polvo de horneal para que queden esponjositas. Lo dejas reposar media hora y esto es súper importante, no dejes de hacerlo, un poquito de manteca en el fondo de una sartén y vas formando tus tortitas. Así se van formando una por una, las das vueltas y una vez que las tenés las acomodás como en una torrecita. ¿Por qué vas a hacer esto? Porque queda bien en Pinterest, porque nadie hace esto en su casa. Pero mirá que hermoso que queda, mirá, falsa azúcar impalpable, mermelada sin azúcar y ahí lo tenés. Mirá, ¿eh? ¡Qué maravilla! Por favor, no lo podés creer. Te querés poner una flor en la muñeca e ir a un baile tipo promdance después de esto. Presten mucha atención, por favor, porque es lo mejor que van a ver en esta cuenta y en este año. Tres cabezas de ajo a dos las pelo y las voy a licuar con medio litro de vino. Dos cabezas de ajo. ¿Tres cabezas? Sí, dos cabezas, chicos. Las licúo. La otra cabeza la pico o le hago así con este aparatito. Después, ¿qué hago? Mezclo todo en una botellita y esto se guarda en la heladera. Esto se llama leche de ajo y una cucharadita equivale a un diente. Nunca más olor en la mano, mamita. Te estoy haciendo el favor de tu vida. ¡Ay, qué barato, qué barato, qué barato! Es mi postre de zapallo. ¡Ay, qué barato, qué barato, qué barato! Lo hago para el gato. Lo corto en rodajas, le pongo azúcar, canela, clavo de olor y jengibre rallado. Y ¡ay, qué barato, qué barato, qué barato! Es mi postre de zapallo. Yo lo hiervo como si fuera a ser una sopa, pero es un postre de zapallo. Y ¡ay, qué barato, qué barato, qué barato! Imagínatelo con helado. Pero ¡ay, es barato, es barato, es barato! Y el helado es muy caro. Y ¡ay, qué barato, qué barato, qué barato! Es mi postre de zapallo. Aunque solo le interese a la clase media acomodada, existe una forma correcta de alinear una ensalada. Me salió un versito. Si vos pones primero el aceite, el aceite va a formar una película sobre los vegetales y no va a permitir que el resto de los condimentos, el vinagre, la salva o lo que le pongas, entre en contacto y dé sabor. Ese es el fin de tu alineo. Si ponemos primero el vinagre, la salva y donde está el vinagre se van a formar una especie de bodoques de sal y vinagre y te va a quedar con unas partes muy saladas y en otras partes sin sal. Conclusión, ponemos primero la sal y la pimienta y los condimentos que quieras, después el ácido, el vinagre, el limón, el acheto, lo que le quieras poner, y por último el aceite. De una forma que a mí me encanta, frasquito, le pones el aceite, el vinagre, todo lo que quieras, taca, 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 taca. Mezclas súper bien, queda bien emulsionado y recién ahí lo tiras encima de la ensalada. ¡Ay, todas las cosas que acabas de aprender! Cumpleaños, tu bendición. Escuchá bien las ideas fantásticas que podés hacer. Dos galletitas, un poquito de helado, ponés así, un poquito de chocolate, mandás el freezer, el sanguchito helado, maravilloso. Grisines, lo bañás un poquito en chocolate y después agarrás y le ponés como unos toppings, pero baratitos, ¿entendés? Polvo de galletitas, confite, coco rallado, un poquito de azúcar o, quien te dice, sal o un poquito de picante. Quedan riquísimos, muy ricos, ¿eh? Alfajores, también con galletitas. Bañás la galletita, el leche, le ponés dulce de leche, repostero, te juro que te queda muy bien, ¿eh? Un poquito de chocolate por arriba, muy bien queda. Y garrapiñada, loco, garrapiñada. Fantástico. Chirla, chirla, la crema debe quedar chirla. Chirla, chirla, qué gran palabra la palabra. Chirla, chirlo, no es lo mismo que chirla. La crema chirla la batiz con chocolate y esta es una mousse de dos ingredientes. Que queda chirla, chirla, la mousse nunca te debe quedar chirla. Chirla, chirla, qué hermosa palabra la palabra chirla. Métese en la heladera, ¿para qué? Para que no quede chirla, chirla. La mousse de chocolate no te debe quedar chirla. Chirla, chirla. Mirá bien esta receta. Pan rapidísimo, sin levadura, sin amasado, sin nada. Se llama soda bread y es irlandés. Mezclás la leche con el limón y se corta y se forma, eso que no me acuerdo cómo se llamaba, los dos tipos de harina, sal y bicarbonato de sodio, por eso se llama soda bread. Pones en el medio la leche esta cortada y así lo mezclás, mezclás, mezclás y lo amasás un poquitito, pero simplemente para unirlo porque no se amasa. Lo pones en una fuente para verlo y le haces este corte. Así los irlandeses le hacen este corte, le ponen semillito un poquito, le hacen este corte divino y ¿qué hacen en el medio? Se van a juntar tréboles, obvio, se van a juntar tréboles a ver algún tipo de duende, a mirar tras poti en un rato, lo ponen en el horno y cuando sale, listo, sale un pan rapidísimo, rapidísimo. Lo deben comer con birra o con, no sé, cosas irlandesas, me parece ponerle. Pero está bastante bien, ¿eh? Escúchame bien, ay, escúchame bien, yo te voy a preparar una carroquey. Pero no me pidas, mi amor, ay, pero no me pidas, mi amor, que te diga lo ingrediente de la carroquey. Porque son un montón, mi amor, ahí está la carro, porque son un montón, mi amor. Pero te voy a preparar una carroquey, escúchame bien, escúchame bien, yo te voy a preparar una carroquey. Escúchame bien, ay, qué rico el glaseo, escúchame bien, yo te voy a preparar una carroquey.